Otro ámbito que es el deporte, el deporte, ya viene el deporte por ahí, tú sabes a quién se menciona, ¿verdad? Franklin Mirabal, cuando se habla del béisbol, ahí está Franklin Mirabal, Carlos Gómez y Franklin Mirabal hacen la paz y ese otro también que tiene muchos enemigos, Franklin Mirabal, ¿eh, Carlos? Para que lo sepa. Tiene muchos enemigos, tiene muchos enemigos porque cree que habla demasiado, todo el que habla mucho es un problema. Carlos Gómez, que es un béisbolista profesional, parece que tenía su tiria con el niño, luego de que él es jugador de Grandes Ligas, la MNB, Carlos Gómez, en la foca de Radio Show, tirada con todo el narrador y figura Franklin Mirabal, señores, diciéndole, entre otras cosas, que es considerado como una persona no grata entre los peloteros dominicanos y luego que el narrador le respondiera diciéndole que quedó a deber, ambos anunciaron que han hecho las paces. Gómez le pidió perdón a Mirabal a través del programa Jalía del Mañanero y Mirabal en su encuesta de íntegra reveló que el problema fue resuelto y decidieron ponerle fin a sus diferencias. Él no pidió disculpas, él dijo que el problema se... porque son tipos difíciles. El Pachay y Franklin Mirabal se parecen amigos. A pesar de que Carlos Gómez ha iluso, eso influye mucho. Claro, con un liceito, eso influye. Eso influye. Ya son enemigos, sin pasar de palabras. Llegó Villalona a las cinco de la tarde, mirenlo ahí, señores. Eso es sin... Claro, claro. Sin ser, óyeme, no, porque usted le ve como la cosa a la gente, Carlos, cuando son tan problemáticas, así como que se le ve... No, hija, tú puedes ver Franklin Mirabal, no duro con la mujer, pues mujercita también, que habla demasiado. ¿Cómo? Habla demasiado. Ay, ay. Habla demasiado, Franklin Mirabal. Publicando. Diana Bel, ¿dónde está? Una mujer joven, con un viejo. Eso era buscándose su cuarto que estaba... Lo viejo. Lo viejo tiene... Lo viejo, con un viejo. Ay, un viejo. Un anciano, un anciano. Es joven. Es joven. No. No es joven, Franklin Mirabal. No, no, espérate. Por el amor. El amor, ¿dónde está el amor? Oh, espérate, eh. El amor es dura, digo ya. El amor es dura. Si hay amor, está todo bien. Él habló mucho. Él habló mucho. Él habló mucho. De la mujer no se habló. Hasta le quitó el carrito a las mujeres porque se los regaló. No, no, no. Sí, pero usted no es un hombre viejo. Usted es un joven. Ay, ay, amor. Un joven, ¿verdad? Un joven. Exacto. Pero ese señor es muy problemático, Carlos. No, y crea demasiada controversia, demasiado. Y hablando tanto. Exacto. Generando demasiada bulla. Demasiada bulla. Este muchacho no es fácil. Este muchacho no es fácil, Carlos, eh. Tirando fuego, está ahí, eh. Señores. No, no. Cuando usted lleva una relación, debe. No, mantener todo. Está bien que están en el ámbito público los dos, porque Diana Bel también es presentadora de televisión, pero debe de generar menos bulla para que la relación se mantenga estable. Yo, sí, sí, sí. Sí, cuando son figuras, sí, debe. Es como Villalona, que no salga su esposa. No, Villalona, no. Todo es Villalona, escondido. Cuando se está, pero ya tú sabes que es lío. Encondido porque son figuras. Son figuras, son así. Exacto. Pero él no debe hablar tanto. Yo creo que ese muchacho... Claro. Sí, Carlos Gómez. No, no, no. El muchacho, mi Frankie Mirabal, Carlos Gómez, un atleta que... Un béisbolista que siempre se ha mantenido ayudando a la gente y no hablan tanta... No hablan tanta vaina. Burundanga. Señores, también. No, es que no tiene ningún tal... No, no. No, no fuera figura, porque no generara escándalo. Te digo algo, el pachata en Alofoca porque genera odio y el odio llama a gente y genera crítica. Eso es exacto. Eso es reiki. Sí, también, porque todo tiene su... Pero ellos son como que se ceden, como que ellos se pasan de contenta. Exacto. ¿Sí? Para mí que ellos no... Es un montaje de teatro. Sí, sí, yo creo que sí. Pasando a otra información, pasando a otra información... Ay, no venía. El hombre no dejó venir. No, él no venía. Él no dejó venir, pero Villalona hace un buen trabajo. Yo vine bien y no vine. Un aplauso a Villalona. Un aplauso a Villalona. Hace aparición física. Pero Villalona... Villalona es un muchacho bueno. ¿Por qué es que es N, si no es... Atención, N. ¿Qué es N, si no 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 es N. ¿Usted es ahí? ¿Quiere dejar el micrófono? No, no, yo me lo escribí. Yo me lo escribí, yo rápido. Ah, eso no es lo que di que... ¡Oye!